¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama el de Rastas, el de San Joaquí? Le digo, no sé, porque es medio raro su nombre Es difícil aprenderse Y como no lo veíamos antes por la plaza En cambio de efecto, como con Martínez había un acercamiento Y yo viajaba a Tabacundo a ver batallas Entonces, es como que lo conozco Un poco más, pero también es un talentote También ves Slug Hace rato dos réplicas y unas batallísimas Algo más que quiero acotar es que Un video tuyo llegó a 18 mil vistas Porque fue en el parque con Takayambe Que te querían dar bizcocho y tú tenías Creo que cevichochos o algo así Pero al final... Grandes anécdotas, grandes anécdotas que uno se lleva En Tumbaco, ¿cómo te ven a ti los compañeros Que hacen freestyle, que nos ven por allá? ¿Cómo dicen? ¿Qué opiniones tienen? ¿Positivas, negativas? ¿Cómo te ven a ti como encia? Con respecto al compañerismo Al compañerismo que nosotros tenemos en Tumbaco Es fundamental Porque habemos gente que le metemos Que practicamos, nos esmeramos en esto Entonces, a base de eso Es como que la gente nos ha guardado Cierto grado de respeto, ¿no? Porque vamos a cualquier lado A demostrar un arte A demostrar lo que se hace A demostrar lo que se tiene, bro Yeah, bro, yeah Ahora sí Viene un minuto, les voy a explicar Es un minuto con temática, ¿no es cierto? La temática de liberen hasta ayudar El segundo es 4x4 El otro es un 2x2 libres Y pueden matarse las réplicas Yo sé que son buenos Ya saben que eviten un poco las malas palabras Los demás pueden hacerlo totalmente libre, ¿no? Ya saben que hay mil malas palabras Pero hay cien millones de buenas palabras Así que los jueces estamos listos En controles listos Que estos quieren rapear La temática es la palabra guerra Ah, la palabra guerra Creo que la palabra es guerra Así que por ahí está Mambrú Se fue a Zangolquía Tumbaco Listo Cuentos ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A.K.A. el efecto Le empieza, loco Check it out Tumbaco La 373 en la casa, loco Desde Guayabamba Trabajo centro You know Check it out Check it out Ey Uh Es un día de feriado Yeah Entonces mira se interpreta Mi hip hop de una manera completa Meta Porque le someto en la soneta Ey, neta, nos vamos a la guerra Mon ya y el carnal se fue con un trinche Cuando había que llevar escopeta Neta, porque mi ritmo si se acelera Tengo el skill que nunca Lo comparas, nega, por eso es que Te podría decir, llegaron a decir Y guerra y corriste a la trinchera Dime para qué, dime Para Cuadmon, tú sabes que Tengo el estilo que suena hardcore Tengo la actitud Me iría a Perú a reclamar las tierras Del Ecuador, ey, me parece algo Infalso, porque tú sabes que en la guerra Puedo caminar descalzo Si es que me fuerzan por ahí, para que yo Diga o tal vez venda mi país Te juro que nunca lo paso Entonces sigo, man, esto está letal Repite o remite Lo que yo tengo para que toda la gente Se agite Te enfrentaste a la guerra contra Adolfo Te estás sufriendo Tú sabes que lo hago así, el Nemesis El que fluyendo le está desde Efinet, porque la afiné y la adiviné Que en la guerra tú te estás desvaneciendo Mech, métricas y estructuras con decencia Porque tú sabes que le impongo mi presencia Jurado competente, existe competencia Entonces pa' que veas, el Hip Hop es la presencia El Hip Hop es la presencia, es verdad Pero en verdad no tienes la claridad Esta vez yo te dejo bajo tierra Bienvenido a mi campo, esta es la guerra Sabes mi hermano que te saco desde acá Soy un kamikaze y esto es la operación Irak Mira como de las rimas no estoy exhausto Eres un judío y esto es tu holocausto Así es como este man Creo que es de hecho el bueno y se cree Superman Pero no puede Porque todos saben que Estados Unidos cayó en la guerra de Vietnam Mira como esta vez te gano Y es como ahora sabes que yo lo pongo mi hermano No me interesa este pana Yo te estoy matando como en la guerra surcoreana Surcoreana Mira como ahora yo lo hago y de esta forma analizo Ey, esto es en pie de guerra Por eso en la tarima está que retumbe el piso Retumbe el piso y ya lo vas Mira como poco a poco no entenderás Es la guerra Y esta vez yo me vuelvo tu esclavista La revolución sandinista Corte Aunque locos aplausos Ay, 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 eso es buena Samuel Kim versus Tumbaco Aunque buenos gallos Se parecen a mi cuando rapeaba y era joven Buena, buena, buena Señores estamos para el segundo round ¿Listos? En controles listos Mi familia ahí escribiendo ¿Listos? Vamos Ah, pero ya quien empieza ahorita Definan eso ¿Quién sabe? ¿Listos? En cualquier lugar que vayan sean felices Y bota ese beat Siempre Por cuatro Señor Efecto Háganos ahí El honor Los matanzas Dame la entrada bro Baja de A la cuenta de Check A la cuenta de Tres Dos Es cuatro por cuatro Bueno pana Oye efecto Mira como ahora Tú sabes que la conecto Las rimas vienen tan rápidas Tú no las veis Porque aquí te estoy matando En canal seis Pero dime por qué Son porquerías Te insulto elegantemente Con buena melodía ¿Quién me lo diría? Con ese aspecto ¿Te pareces a Rasta? ¿Cuándo? Versión de la bahía Ey, versión de la bahía Eso es Mira como ahora Yo le gano con fluidez Este man cree que me ha ganado Y con ese aspecto Tú pareces divorciado No, tranquilo que no la creo Tan solamente vengo en track Mira en el canal Vengo y la rapeo Te la encleo Porque se te acabó el recreo En la frase no es capaz Se te para el parafraseo ¿Cómo? Ey, me paro en parafraseo Es natural Mira como mi estilo Es subnormal Sabes que en la rima Siempre frase se acelera Este man se desmaya Como en el juramento de la bandera Con acuerdo con lo que dices Eso no lo insisto Tal vez Pero sabes que con fluidez Resisto Claro que tú eres Un acto subnormal Porque eres un error Nunca antes visto Ey, un honreo Nunca antes visto De la naturaleza Obvio porque rapeo Con destreza Mira como esta vez Yo lo mato Este guagua Necesitas paraguas Para este chorro de agua Sabes que tengo lety Lo que suena muy high Yo necesito paraguas Para el agua Tú necesitas paraguas Para mi sports line Porque si la nota Que sí que eso suena high No es street fighter Pero king of fight La vez de esta vez Mira como yo voy Y de esta manera Así es como estoy haciéndolo A mi brother Aquí no le capto Yo soy como el agua Como Bruce Lee Yo me adapto Él se adapta Pero tranquilo Fulminé Ya lo culminé Creo lo terminé Sabe que lo adiviné Estoy aquí en Efinet Pa' que veas Que disparo certero ¡Pum! Y le atiné Ey, él atinó Pero sabes Yo lo hago Mira como ahora Lo dejo en jaque mate Dice que me atinó Que me fulminó Pues yo me persinó No tengo miedo Al duende del aguacate Tiene la fuerza del aguacate Pero pana Mi ritmo Así que suena clara Entonces La elegancia no es tanta Tiene el aguacate Pero parece que algo No se le levanta Algo no se le levanta Y es el bate Listo Barras 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 Oye esto estuvo tan loco ¿No? Check Este round me dejó Es con equivocaciones Y todo Yo estuve feliz atrás Me equivoqué yo Pensaba que no eran buenos No, mentira Listo chicos ¿Se viene el qué? Tercer round Ahorita viene un 2x2 Libre Libres Oh, listos ¿Quién empieza ahorita? Un minuto Empieza efecto Oye Se tienen pica Y en afinar La décima fecha Imagínate Cómo estarán ahí Listo chicos Aquí no hay maíz Es un beat Que se bota Para los gallos Porque no hay gallinas Bótala Listo Yeah 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 Graham Nigga Rap 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 del Valle En el área De Steffi Net Canal 6 Ah Así es como te la rimo Mi ritmo te desgarra Hablamos desde el canal 6 ¿Ves como te escupo mis barras? Ah Me escupo de tus barras Te tiras de ficha Y del canal 6 Te saco Pero hecho chicha Sí, sabe que mi ritmo no te ayuda, él saca la ficha, el primerito que le escoge a Rugal Pero sabes, mira, este man no es un coloso, escoge a Rugal, típico de tramposo Él me dice que yo no soy un coloso, pero agarras bien el micro, tú eres un goloso Pero sabes, no soy un goloso, tú agarras el micro y pareces un ñengoso Que lo que sucede es error, cada que agarro el micro te escupo hip hop y escupo hip hop hardcore Me escupo hip hop hardcore, pero lo tengo, mira como ahora tu cerebro lo entretengo Ay, no sé si es que la adivinan, callo, no sé si era gallina, pero por lo que noto salen gallos Él dice que tiene hardcore en el micro, pero le lanzo estilo psycho Él me lanza estilo psycho, no me lanzaría de su nota si estuviese rumi huaico Ey, pero te gano igualmente, no eres contra encanter y de insuficiente Es un error, y te lo explico carnal, porque ten en mente, no es igualmente Mi mente a la tuya nunca será igual Ey, pero sabes, mira que le lanzo, mira que ahora sabes brother te avanzo Sabes que lo hago y ahorita ya estás difunto, alzas la voz para ver si te regalan los puntos No mi hermano, es porque no soy atroz, es porque juego jugar con las palabras, también con la voz Es que él dice que es atroz, yo soy el que tiene destreza, robo a tu princesa Mario Bros Mira como lo hago y esta vez solo lo lanzo, yo tengo hardcore en versos y a ti no te escucho Pero no concuerdo mucho, porque hardcore es el barrio, no gritar mucho Gritar mucho en las bases, recuerda que tú también eres el que lo hace Creo que se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, listo, listo Yo no sé, pero oye no Recordarles loco, estamos en la tercera fecha, faltan 7 más para ver un ganador Muy bueno, mira que estamos con un nivel ahorita subiendo Imagínate la décima para ir a Guayaquil, estaremos en un nivel pro Estaremos ready, estaremos ready Un saludo para toda Guayabamba, el otro valle presente, Zangolca Un saludo inmenso desde Canal 6, el canal de la ruralidad de Finete Hemos vuelto, dicen por ahí, listo, ¿cómo estamos homies? Cuéntenos un ratito, señor juez Bueno, ahorita deliberamos que es una réplica Ah, yo también la vi así en casa también, porque yo no puedo decir ganaste tú o ganaste tú Porque estaría mintiendo, ¿saben quién ganó? Ganó el rap Ganó el rap, ganó el rap Aquí gana el rap, porque ganamos todos La gente que está aprendiendo en casa también va a tener una buena referencia de cómo hacer rap En Guayabamba hay una buena escuela de rap, en Tumbaco, en Zangolquí En todo el mundo estamos, bótanos señor DJ La Pista Ahorita va dos minutos, cuatro por cuatro, con la temática Promesas 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 Como diría José José con la balada, promesas Frases Yo comienzo Promesas Dale tu mejor frase, con una promesa Promételo Y llévale rosas Ok, 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 mira salto ya de nuevo Cada vez que yo lo hago es con destreza No me importa, él tiene incoherencias Mírenle en la cara, él nunca cumple sus promesas Que lo que dice pana sabe que es un chiste, mi flow viene, se mantiene allí y te inviste Porque sabe que no resististe Hablas de la promesa, pero ganarme tú la promesa que nunca cumpliste Ey, no se la he hecho a nadie Por eso es que ahora te lo digo en Freestylers Mira como ahora te gano, esto es decente No sirves para la promesa, eres imprudente Bueno, muy bien, una idea que equivale De repente te hace volar temas astrales Si es que no te motiva algo por qué dar una promesa Entonces no somos iguales No somos iguales, obviamente Mira, el freestyle incluso es diferente Hablo de promesas Y mira, no he prometido a nadie Pero igual te estoy ganando en esto Ey, no me estás ganando, ¿qué te pasa, men? Parece que te equivocas y con certeza Te podría decir que te disparo en la 100 Porque a tumbaco mamén de ganar yo le hice la promesa Corte, 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 tranquilo Yo también siento que les falta Pero ahí está, no, es tremenda Yo de atrás la escucho, yo estoy en mis oídos en todo lado Los jueces tienen problemas con ustedes Porque no saben si poner 3 de 3 o 4 de 3 Entonces está fuerte, homies Buen ritmo, buen estilo La gente en casa cómo lo vive Compartan esto que es El Finet TV Canal 6 Para que la gente nos siga viendo Señores jueces, señor Catoche Infórmenos, señor Saúl, por favor Díganos qué sucedió El ganador de esta batalla es de efecto Oh, efecto en sí ganó Luego ya saben La 3-7-3, estamos activos De verdad, respeto a la gente de Zangol Déjenos en el micrófono, por ahí una cosa Yo no sabía que a ti te decía Tú eres frase, ¿no? De ley yo soy frase Muy buen rap, loco Ya vamos a seguir hablando Porque aquí viene la exhibición de los mejores Pero bueno, locos Nos vemos afuera Ya salimos Así que se viene la siguiente pareja Otra cosa muy importante En la quinta fecha Damos toda la calificación total Para sacar los Los que quedan es la mitad Para seguir ¡Suscríbete!